Un verdadero detallazo es como hoy más de uno está catalogando el grandioso gesto que hizo Karol G al parecer la colombiana sigue sumando y es que a pronto de acabar su gira quiso dejar algo memorable a todos sus fanáticos y sí que lo hizo y es que en su más reciente concierto en el Santiago Bernabéu Karol G sorprendió a todos los presentes con un semejante detallazo al traer de vuelta a Amaya Montero dejando más que impresionado a uno La artista fue invitada por la estrella colombiana a subir al escenario y cantó rosas uno de los temas más míticos de la oreja de Van Gogh Amaya sosteniendo el micrófono temblando resurgió de las cenizas e interpretó una de las canciones que acompañó durante años a toda una generación Recordemos que Montero desde hace un buen tiempo se encontraba alejada del foco público debido a que en los últimos años la cantante ha tenido diferentes problemas de salud E incluso a finales del 2022 estuvo ingresada en la clínica por un fuerte cuadro de estrés, ansiedad y una fuerte depresión Adicional a eso, sus publicaciones en redes sociales preocupaban a sus seguidores por su cuadro clínico Que a las mujeres se nos debe de juzgar por nuestras capacidades, ¿vale? y no por nuestro aspecto Pero el hoy volver al escenario enloqueció a todos los que se encontraban ahí presentes Mismos que no dudaron en cantar a todo pulmón este tema que fue un himno para muchas generaciones Escuchemos Y como era de esperarse, las redes sociales estallaron con las imágenes del concierto Y son muchos los que han querido saber cómo se gestó esta inesperada colaboración Pero más que eso, la que no ha parado de ser elogiada es la bichota Y es que hoy más de uno está aplaudiendo este hermoso gesto que Carolina hizo Y es que eso de que Amaya volviera sí que ha sido increíble Por su lado, la artista vasca, aparte de mostrarse un poco nerviosa Se pudo evidenciar que ésta también amó al máximo volver a los escenarios Con una flor en su mano y un fuerte abrazo, la cantante demostró sus mejores gracias para Karol G Misma que además de acompañarla en su canto Se mostró como una espectadora más de ver cómo Amaya cantaba frente a ella Y sí, Karol lo hizo nuevamente Y por eso hoy está siendo más que aplaudida Una vez más la colombiana muestra el por qué hoy es tan amada por su público ¡Aplausos!